La empresa que nosotros nos escogió para la realización del torneo se llama DuPlace, es en Emiratos Arabes. Ellos sacaron una marca o un torneo a nivel mundial que se llama el F5WC, ¿cierto? Este nos escogieron a nosotros por lo que les contábamos acerca de nuestra filosofía y el trabajo que tenemos en Medellín con el grupo amaterno, ¿cierto? Con las personas que juegan fútbol amaterno. Se hace una eliminatoria a nivel de país, de Colombia, para jugar un evento internacional. ¿Cómo se hace la eliminatoria aquí en Colombia y lo van a hacer específicamente en la ciudad de Medellín? Bueno, por esta primera oportunidad hemos escogido la ciudad de Medellín para realizar la eliminatoria. En este momento estamos invitando equipos de todo el país para que vengan, nos visiten. Esto es solo un fin de semana porque lo quisimos hacer como evento para no hacerlo muy largo porque entonces así otros equipos del país no pueden venir. Entonces solo es un fin de semana, vienen, compiten. Si queda campeón de un equipo de Bogotá, Pereira, Cali, Barranquilla, no importa. Son igualmente colombianos porque esa es una de las peticiones de ellos. Todos los jugadores tienen que ser colombianos. ¿El proceso para que un equipo pueda estar? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tiene que hacer? ¿Con quién se inscribe? Ok. Se inscribe directamente con nosotros en las páginas web, en el Facebook, www.elcuca.com. El costo de la inscripción son 500 mil pesos. Los equipos que ya están con nosotros inscritos en algún torneo tienen descuento. Ellos ya lo saben, ya están animados. Son solamente 64 equipos de 7 jugadores cada uno. Son más o menos 480 personas, 500 jugadores que van a estar con otro el fin de semana. Dos días de fútbol, de fútbol 5. ¿El campeón, el ganador, qué tiene que hacer cuando se realizaría el torneo en Dubái o cómo sería el proceso para el campeón? Bueno, el proceso para el campeón es el siguiente. Primero, inscribirse con nosotros, mandarnos la información de todos los jugadores. Después de ahí, participar en el sorteo. Después del sorteo, venimos con la competencia. Competencia 26 y 27 de abril, para que estén pendientes. Después de Semana Santa, todos vienen a jugar fútbol. De ahí, el equipo campeón, tenemos un mes de entrenamiento con nosotros, con la empresa El Cuca. Nosotros también tenemos entrenamientos. Y de ahí, continuamos con el viaje a Dubái. La representación 29 de mayo. Son tres días de competencia en Dubái. Todos los gastos pagos. Y si Dios quiere, según lo que hemos visto en algunos videos de otros países, es que el nivel de nosotros puede ser superior y podemos ser los campeones. Bueno, lo último, el proceso para el filtro de que no sean jugadores profesionales o de liga. Bueno, para nosotros hacer el filtro de jugadores profesionales o de liga. Pues profesionales, obviamente, los conocemos la gran mayoría. Tenemos los registros de cada uno de los equipos profesionales. Los aficionados, que son los jugadores de liga, con la liga antioqueña de fútbol. Tenemos esos datos también. Somos amigos de ellos. Estamos trabajando de la mano con ellos para poder hacer ese filtro. Perfecto. Otra es el número completo.